Todo el mundo, literal, le quiere comprar armas a Rusia y en particular porque hoy inició la feria de armas en aquel país y especialmente los misiles S-400 que son mucho mejores que los patrios de Estados Unidos. La red Techio, descendientes y originarios zapotecos que radican en Los Ángeles, California, invitan a la Kermes en apoyo a la banda de música de Yatsachi, El Alto. La cita es este domingo 30 de junio de 2019 en la United Migrant House, en 1975 West Washington Boulevard, ahí en Los Ángeles, de 8 de la mañana a 8 de la noche con entrada por donación voluntaria. Apoya a los migrantes que simpatizan con la Cuarta Transformación de México. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez, en otro video con Toño Villamil. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, buenas tardes, un saludo a los amigos del canal. Y el día de hoy vamos a hablar de una feria que se está dando en Rusia, pero es una feria muy importante, porque es una feria de armas, en donde se están presentando las armas más avanzadas de Rusia y nos estamos dando cuenta a todos que Rusia es el país más avanzado en desarrollo de armas y más de 100 países están ahí y la mayoría quieren comprar armas a los rusos. Los Estados Unidos están quedando rezagados en esto, lo cual parece increíble. Y vamos a hablar, aparte de unos misiles, S-400, que le han dado un dolor de cabeza a Estados Unidos terrible. Cuéntanos Toño. Bueno, sí Nacho, la ARMY 2019 se está llevando a cabo en Rusia del 25 al 30 de junio. Están acudiendo 120 países a ver lo último de la tecnología rusa en defensa. Y de estos 120 países que acuden, por lo menos 41, que son los clientes de Rusia en materia de armamento, llevan una delegación que va encabezada, si no es por el secretario o ministro de defensa, por el ministro del interior. Es decir, estos 41 países llevan a sus máximas autoridades a firmar contratos. A eso van. Y de los 120 que participan, Nacho. Es toda esta semana, se está enseñando el poderío militar de los rusos. En distintos temas, Nacho, pero fundamentalmente los países que están acudiendo, los diversos que tú quieras, ¿no? Está China, Irán, Bala India, están llega este... Debe estar Brasil, debe estar Argentina también. Ahí están todos los países, unos viendo y otros interesados en comprar, pero todos van por el tema de defensa aérea. Sí, defensa aérea, pero no solo para tumbar a aviones cazas, ¿no? Sino en particular misiles, ¿no? Sí, ahí están este... ¿Pero por qué la defensa aérea? Bueno, porque los países lo que quieren es tener reacción rápida a, sobre todo misiles llamados balísticos, ¿no? Entonces... Los que salen de un país y llegan a otro país. Pueden cruzar un continente, en fin... Los que salen tal vez de submarinos y todo eso. Porque son los que te pueden causar un daño descomunal de manera inmediata, de manera rápida, ¿no? Y son los diferentes misiles que llevan ojivas nucleares. Sí, puede... O aunque no lleven, ¿no? Puede ser, es lo que hemos visto en las películas, ¿no? De que, pum, lanzan un misil de un país al otro lado del continente y lo desaparecen del mapa, ¿no? Sí, claro. Bueno, esto lo vemos en las películas, pero en la realidad existe esa posibilidad y los países quieren reducir ese aspecto. Porque una invasión, una confrontación, como las guerras que hemos visto hasta ahora, bueno, siempre es posible. Es muy probable que Estados Unidos te gane, como ha ocurrido en las invasiones de Irak y Afganistán, ¿no? Pero ahora la modalidad tiene que ver con estos misiles balísticos llamados que van de un continente a otro y pueden sorprender a los países en cualquier momento, ¿no? ¿Y qué es lo que vende Rusia? Rusia está vendiendo ahorita los S-400, Nacho. Antes de hablar de los S-400, quisiéramos un poquito comentar, Nacho, el contexto en el que se está dando esta feria Army 2019. Ahí está vendiendo, por ejemplo, Nacho, está el juego de los contratos, ¿no? Bueno, en esta feria Rusia espera vender a través de Rosoboronexpor, que es una compañía que creó Putin en el año 2000, que es la principal compañía de exportaciones de Rusia. Ok. Ellos, el 85%, han vendido 120 mil millones de dólares. Es una filial de Rostec. Ajá. Tiene este nombre bastante complicado que te estoy diciendo, que es Rosoboronexpor. Entonces, ellos van a... El año pasado vendieron 13 mil 700 millones de dólares y esperan firmar, por lo menos ahorita, así como a la baja, 350 millones de dólares en esta feria de este fin de semana, ¿no? Ok. En armamento de todo tipo. Venden, han hecho que Rusia venda cuatro veces más de lo que vendía. Imagínate. Y la gente va por eso. Según el director general de esta empresa, Alexander Michep, el 70% de sus pedidos, Nacho, tienen que ver con defensa antiaérea y aviones de combate. Entonces, ahí él señala que les están pidiendo los países, estos 40 países con los que tienen relaciones, están pidiendo los S-400 de estos misiles, los Vitiats, los Vikingo y los Thor modernizado, ¿no? Y en materia de aviones están vendiendo el caza Su-57 de quinta generación, que es el que van a presentar y van a presentar un caza bombardero Su-32, entre otras cosas. Eso es lo que se está viendo en esta feria. Ya estamos viendo imágenes, ¿no? Bastante interesantes, ¿no? Claro, sí. Por el poderío militar ruso. Hay que decirlo, Nacho, Rusia no es el principal vendedor. El principal vendedor, Nacho, sigue siendo Estados Unidos. Ok. Pero Rusia está vendiendo más armamento muchísimo, más sofisticado. Es que Rusia, lo único que vendía en serio era la K-47, ¿no? Ese rifle ruso que se popularizó en todo el mundo. Pero realmente los rusos nunca han tenido hasta, yo me acuerdo, así comercializado, ¿no? O sea, los MiGs que se dan a los aviones casas, vendían algunos tal vez, pero realmente era muy limitado. Bueno, pero me parece que en esta ocasión ya se volvió mucho más abierto el mercado ruso para vender a los países. Y también los países están más como que ganosos de comprar la Rusia porque creo que tienen una mejor tecnología. En particular, como dices, los famosos misiles S-400. Sí, ahí vamos a los S-400. Son mucho mejor que los Patriot. ¿Cuál es la historia de los S-400? Bueno, estos misiles, este sistema de defensa antiaérea, fueron diseñados para que Rusia los utilizara esta década que está terminando. 2010, 2020, digamos que estaba dentro de su stock, armó a su ejército con los S-400. Y ahora Rusia está dando el paso a los S-500. Entonces, de los últimos años se ha empezado a vender ya los S-400 porque digamos que es lo que ya va sacando el inventario de armamento. Y entonces, porque ya viene el S-400. El S-500. Ya viene el S-500, perdón, Nacho. ¿A qué nos estamos refiriendo, por ejemplo? El S-400 tiene un alcance de 250 kilómetros. Los Patriot de Estados Unidos tienen apenas 160. Oh, o sea, casi el doble. Casi el doble, Nacho. Pero los S-500 que va a meter Rusia a partir de ahora, la próxima década, que no van a estar a la venta para ninguna potencia extranjera, solo para ellos tienen un alcance de 600 kilómetros. No manches, 600 kilómetros. Imagínate, son 140 kilómetros los Patriot de Estados Unidos y Rusia va a tener uno con capacidad de 600 kilómetros. No, pues sí está cuadruplicando el alcance y supongo también la precisión, ¿no? Hemos visto en algunas ocasiones, por ejemplo, Siria ha usado los S-400 para detener cuando los misilea Estados Unidos o el Reino Unido con muy buen éxito. Digo, algunos misiles entran, pero por ejemplo, si mandan 10 misiles, detienen 90, ¿no? La verdad es que estos misiles, yo me hago cuenta que siempre Estados Unidos intenta convencer a los países que no los compren, pero con muy poco éxito, ¿no? O sea, ahorita estos misiles están en Irán, están en Venezuela, están en Siria y ahora creo que India los quiere comprar. Los quiere India, recuerda que hace poco salió la advertencia de Estados Unidos de que le van a poner sanciones a India si le compra a los rusos el S-400. Los están comprando los chinos. Todo el mundo se ha interesado. Y los Patriot, nadie los quiere. Los Patriot, hay una nota, salió hace poco un reporte, Nacho, de que el Pentágono está agilizándolo, pero así de nivel un poco como que desesperado, o sea, sí, súper agilizando sus esfuerzos para sacar una versión mejorada de los Patriots, porque si ya estaban de por sí atrasados casi a la mitad de los S-400, están atrasados cuatro veces de los S-500. Fíjate que da una... Increíble, ¿eh? Sergey Drusin, que es el primer viceconstructor general del consorcio Almas Antey, que son los que están haciendo los S-500, hablaba un poco de las características de estos nuevos misiles que Rusia va a estrenar y que se va a tener guardados por la próxima década. Dice que son nuevos proyectiles capaces de funcionar fuera de la atmósfera, donde es imposible realizar una maniobra aerodinámica. Dice que tienen este alcance de los 600 kilómetros, están diseñados para interceptar y destruir proyectiles balísticos intercontinentales. ¡Wow! O sea, son dos... Misiles de crucero hipersónicos, Nacho, aviones y helicópteros. Entonces, este... Famosos S-500 Prometeo, ¿no? O Prometei, como le llaman ellos, están en las pruebas finales, ya están bien hechos. No, no, pero hasta la estratosfera y hallarán un misil intercontinental, los que tienen ojivas nucleares. Pues sí, claro, cualquier país quiera, obviamente, para tenerlo. Y como ven, dices, si te lanza un misil a Estados Unidos, pues no te destruye a la primera, ¿no? Dice que pueden los S-500 interceptar simultáneamente hasta 10 blancos balísticos. O sea, si te lanzan 10 misiles balísticos, el S-500 los puede interceptar. Entonces, está súper avanzado el tema de Rusia en defensa aérea y todos los países lo quieren. Claro, no les van a dar el S-500, les van a dar el S-400, que como ya hemos dicho, está súper arriba de los Patriots. Entonces, por ejemplo, la velocidad máxima de un S-400, Nacho, es de 4.800 metros por segundo, y los Patriots apenas tienen 2.200. ¡Ah, su madre! Entonces, por ejemplo, en materia de radar, los radares del S-400 están en 600 kilómetros, el radar, no le alcance, y los Patriots están en 180 su radar, es lo que alcanzan a detectar. No, pues ese está completamente rebasado a los Patriots, ¿no? Sí. Caray, increíble. Entonces, es un, este, y otra, otra cosa que, otra característica, por ejemplo, es que los S-400, por plantearlo en términos así, muy llanos, están hacia arriba, Nacho, hacia arriba, y salen en varias direcciones, según venga el, este, el ataque. Y los Patriots, no, los Patriots, tienes que ponerte a darle vuelta. Ah. Entonces, es un mecanismo, digo, no, no, es que tú vayas a darle vuelta, ¿no? Pero el mecanismo, así es, si va a dispararse a este lado, hacia adelante, hacia adelante, sino, si es para atrás, hay que darle, la vuelta. La vuelta, claro, el lanzador. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los S-400 reaccionan en 10 segundos, los Patriots en 15, y en materia de segundos, pues bueno, este. Sí, claro, estamos hablando que van los misiles interbalísticos, intercontinentales, perdón, pues... Y ya va retrasado, ¿no? Sí. Entonces, 5 segundos pueden parecernos a nosotros nada, pero en materia de un misil que te va a destruir. Claro, pues eso, puede ser la diferencia. Eso es lo que Rusia va muy avanzado en el tema de la defensa, y bueno, aparte de todo lo que se está mostrando en Army 2019, y los contratos que se van a firmar, lo interesante, Nacho, viene siendo como los países están así, o sea... En el tianguis, en la venta, véndemelo. Vendeme S-400, que es lo que les interesa ahorita. Increíble, ¿verdad? Y pues a ver cuándo Rusia ya... La estrategia de Rusia es primero va a armar su ejército, de los S-500. Sí, claro. Y ya después a ver qué les vende. Pero imagínate, India, China, Pakistán, este, todos los países que tú quieras, van a tener S-400 que son superiores a los que tiene Estados Unidos. Sí, es que a mí me sorprende cómo Estados Unidos dice ahorita Trump, no, es que estamos muy preparados con la guerra, pero sí, pero lo cierto es que ya también perió en el liderazgo en tecnología militar, como estamos viendo, como sucedió que China perió en el liderazgo en la tecnología satelital o de conectividad de Internet. Muy interesante, gracias, Toño. Estamos al pendiente, Nacho. Que tengan un buen día, nos vemos en el próximo video.